Mencionaste al dueño de la máxima, la gente pensaba que la dueña de la máxima era Caro Brito, porque Caro Brito se comportaba como tal. Era administradora realmente. Bueno, pero quizás le estaba administrando algo al dueño. Dicen que ella misma se puso el sueldo de 200 mil pesos mensuales. 220 era su salario. Quizás uno no sabe, tú sabes que eso va ahí entre... ¿Sabes qué hoy en día? Mira, yo te voy a decir una cosa. Los hombres son muy inteligentes, a veces nosotros pasamos como por estúpidas. Ellos te ponen en el proyecto, te ayudan a estar en el proyecto, y te dan el dinero del proyecto y les sacan el provecho. No, recuerdo que ella en muchas ocasiones fue la que buscó los talentos, la que le puso los salarios de los talentos. Ella era la administradora. Ella era toda la administradora de eso. Dicen que ella todavía, aunque ya no esté en la máxima y esté sin filtro, cree que es la patrona de allí. Entonces, al parecer, por esa actitud de ella, es que choca con su otra compañera. El bochiche casado que tiene con Candy Flow desde hace tres días, que me parece que es montado y mantengo que es montado. El día de hoy salpica con un nuevo video donde vuelven a discutir y Caro supuestamente hace el mediante o hace de que se va a parar de la silla. Al final también Caro se devolvió y les exigió a todas las compañeras, y estoy esperando Yulay que no me responde, no sé si le atracaron o le quitaron el celular, que, por favor, no le dijera más apodos, como Caragripe o Maríataquitos. Óyeme lo que ha hecho el Averni José Ángel, Dios mío. ¿Por qué el Averni José Ángel? Dios mío, porque todo empezó un día que Candy Flow estaba siendo invitada y le preguntan a quién tú sacarías del espacio. Digo, dice Candy Flow. Bueno, a Denis porque es muy chismosa y a Caragripe. A Caragripe. Mi amor, eso es una cosa, cuando llega Caro Grito al día siguiente a Sin Filtro. Ahí fue quien le reclama. Ahí le dice, tú eres una hipócrita, que no sé qué. Ahí empezaron a farte. Y dice Candy, ¿a mí qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Tú sabes qué? Mira, yo estaba loca por venir aquí a los dueños del circo, porque aquí es que se siente como ese sabor y ese sazón. ¿A mí qué me importa? De un chisme. ¿A mí qué me importa? Oye, hizo ella así, porque ustedes saben que Doña Caro Brito, oye, yo voy a decir Caro Brito gripe, mira, eso no es personal. Es como cuando tú tienes una gripe, que tú estás como poñosa, ¿verdad? Fíjate. Es que las orejas se te ponen rojas, las narices te hinchan, los ojos hinchados. Entonces, no sé si ustedes se dan cuenta que ella, a Sandra, se la quiere aplicar. Pero, ¿por qué no se la quisiste aplicar a Candy Flow ahí? Porque fácilmente tuviste la actitud. No, pero es que Candy se le pegó. Mi amor, mira, esto es como cuando uno le dice, tú, tú quieres pelear, que hay gente que dice, no, dame tú primero, dame tú. No, mi amor. Ella está en la disposición de entrar en la percosa. Caro Brito pelea con la boca, o sea, verbalmente, pero Candy Flow pelea de verdad con el cuerpo. Vamos a ver esto porque al final ella teme por su físico y su vida también. Ay, Dios. Desde que hiciste tu show, ahí sí te saqué. Y dije, no, pero es que esta tipa no es real. Es que tú no eres real. Tú no eres real. ¿Va, real, imposible? Tú empiezo a hablar para que vea que tú no eres real. Espera, espera, espera. Ve. Yo creo que ya está. No, espera, espera, espera. Eso es lo que pasa, Robert, que yo no puedo desear. Cuando se vuelve todo agresividad la cosa, no me gusta. No, 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 pero espere. Deja, mira, quédate ahí porque deja de estar diciéndote que ella tiene su drama. Es drama que ella tiene. Ante el mundo se lo estoy diciendo yo, que yo la conozco. No tiene con quién pelear y quiere pelear conmigo con la menos que tiene que pelear. Porque yo sí soy un ser humano bacano y ella lo sabe. Desde que hiciste tu show, ahí sí te saqué. Y dije, no, pero es que esta tipa no es real. Es que tú no eres real. Tú no eres real. ¿Va, real, imposible? Tú empiezo a hablar para que vea que tú no eres real. Espera, 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 espera. Ve. Ah, eso es lo que pasa, Robert, que yo no puedo desear. Cuando se vuelve todo agresividad la cosa, no me gusta tanto. No, 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 pero espere. Deja, mira, quédate ahí porque deja de estar diciéndote que ella tiene su drama. Es drama que ella tiene. Ante el mundo se lo estoy diciendo yo, que yo la conozco. No tiene con quién pelear. En esta vuelta me voy con Caregripe, perdón, con Caro Brito. ¿Sabes por qué? Porque es verdad, Candy, cuando hay una discusión, y más en un medio, en radio, o cuando en radio llaman a una persona, hay que tener mucho tacto para que los radioescuchas o el televidente se organice y entiendan lo que están discutiendo. Tú estás como una carratilla, habla, que habla, habla, que habla, y Caro lo siente como una agresividad. Error de producción, Chari, mi amor, que te quiero, te amo. No las pongas al lado. Pon a una de un extremo y pon a la otra en el otro extremo. ¿Qué pasa? Estando tan cerca, en algún momento, se va un manotazo. Se va un manotazo y se van a lo físico. Entonces, si eso es lo que quieren, perfecto, déjenla ahí, que es posible que eso sea lo que quieran. Porque al final ya ha ocurrido sangre en esa cabina. Correcto, sí. Mira, esa cabina viene siendo la de ya destripadora. Todavía tienen un video que no ha salido de Amelia que rompió una copa y con esa copa quería cortar a Vitaly, pero cayó en el piso. Y es tan bruta que estaba descalzo y se cortó el pie ella. Mira, yo lo que entiendo es que lo que dices tú es verdad. Hay que separarlas. Porque eso puede, yo no creo que Karol le vaya a dar a Candy, pero Candy es un tigre, es un tigre, ya no tiene que ver con eso. Entonces, mire, que Karol después vuelve y dice, mire, ya respire. Por favor, no se metan conmigo, nada personal, esto es trabajo, los apodos y los insultos o mierda. No, tú sabes qué es lo que pasa ahí, lo que le pasó a Karolito, Dios mío. Lo que le pasó a ella es que ella llegó con el ego de superioridad, con el ego de esto, con el ego de que yo sé la que sé, con el ego de que con ella sí. Se creía patrona todavía. Exactamente, y lamentablemente ya el apoyo de arriba, ya mi amor cayó. Entonces, Candy Flow, que viene siendo una mujer de barrio que no le coge corte a nadie, se la aplicó. Porque si ustedes se dan cuenta, ella ahí quiere humillar a Sandra. Entonces, cuando tú actúas de la manera que tú se actúas con Sandra y las demás, a ti sí hay que aplaudírtelo, está muy bueno que te hagan puesto en tu puesto. Se hizo las pases con Sandra después de todo lo que pasó en diciembre, la supuesta infidelidad con Crazy Design. Yo imagino que pueden llegar también a hacer las pases. El punto es que si lo están haciendo todo por generar contenido, me parece que a Candy no le queda bien porque Candy es una mujer de buen corazón y está quedando como una liosa. Aunque hoy por hoy tú vas a los comentarios y todo el mundo dice que Candy, no importa que sea liosa, es la heroína de República Dominicana. Claro, la puso en su puesto. Lo que pasa es que los comentarios son fuertes. Porque todos supuestamente odian a Caro Brito y esta fue, como dice Rosa, la puso en su puesto. Sí, mira, tú sabes qué pasa. Cuando yo estuve allá, no sé si tú te diste cuenta, ella me quiso venir como con una actitud. ¿Caro o Candy? No, Caro. Candy Candy es mía. Y tú sabes que yo tampoco me la dejo aplicar de todo el mundo. No te lo agradezco. Yo no me la dejo de nadie. Entonces, ella vino y dije, no, qué sé yo, que tengo que seguir buscando el pelotero. Me he desenfocado. Ah, sí, ¿verdad? Me he desenfocado. Tú crees que te haces la tarea, pero es que tú no hiciste bien la cosa, mi amor. Tú tienes que buscar a los enemigos y enemigas de Caro para que te den la información. Deja de decirle esto. Ay, Dios mío, se va a formar otro chiquitito. No, lo que pasa es que no. Tengo que llamarla a Vitaly. Sí. Lo que pasa es que he estado muy ocupada. Tú sabes, mis cosas personales. Tírala a la verde. Y dándome la verde y no me soporta a mí. Y en común, a lo mejor eso la reconcilia. Sí. Bernie, voy para ti, mi amor. Voy a buscar la avenida. Del infierno saldrán y en la tierra se juntarán. Bueno, vamos a ver. Lo que sí te quiero dejar dicho es que también ella tiene la costumbre como de maltratar al invitado. Y me siento como, ay, como con un líbido que me subió cuando yo vi como a Caro. Mira, cuando fue Verónica. Cuando yo le dije, espérate, yo me voy a parar porque ella sabe que fácilmente. Le dan su galleto. Mira, cuando fue Verónica, que Caro no fue ese día porque tenía lo del arete que la oreja se puso mala. Los comentarios del post. Fue, ay, qué bueno que sacaron ahora. Ay, qué bueno, qué bueno. Y cuando yo fui. Tiene tasa de rechazo. Eso fue cuando supuestamente el primer día de extremo. Pero yo pienso que eso fue como una estrategia, nada más. Como para medir el grado de aceptación de ella. Pero ¿saben dónde comenzó todo? En una ocasión, Caro le dijo Mona, maldita Mona. Ah, claro. Claro, le llamó por su nombre. Entonces, esto de los apodos, porque todos nos tenemos apodos en Cherchen o delante de cámara. Pero esto de los apodos, uno tiene que tener mucha seguridad porque si tú estás atravesado un día o te paraste con el pie izquierdo, ese día tú no vas a querer que te digan Caremona, maldita Mona, Caregripe, María Taquito. Pero va, que entonces hay una pregunta. Porque tú sabes que a Caro también le dicen que Carecaballo y que lo que tiene a lo foco, que hay un zoológico. Un corral. Fue, el que la bautizó así. A Vitali le dicen Carepuerca. Ya tú sabes, pues entonces mira, el edificio rojo tiene Carecaballo, Caremona, que viene siendo Cami. Vitali es... Pero ¿sabes quién? El zoológico del edificio rojo. En eso tienes razón, porque si tú desde el principio te dejaste decir Caregripe, por ejemplo, cuando llega un día que te digan Caregripe, no te puedes molestar porque tú lo dejas acostumbrarse. ¿Tú te imaginas que tú le digas a Isaura en la mañana hola a Michael Jackson? Jamás lo haría. Jamás, es una falta de respeto. Primero porque Isaura lo dice. Ella no lo dice ahí. Ella no lo dice ahí. Pero se lo dicen por detrás. No, yo nunca lo haría. Miren, Sandra Palmer. 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 No lo dice, no se lo dice a ella, pero aquí ella lo ha dicho. Jamás. No, eso es tu hermana, Isaura. A mí, ella no lo dice. ¿Y a ti cómo te dicen? Al contrario, yo que he visto a Isaura, la veo todas las mañanas. Hay face to face. Sí, maquillaje. Quisiera yo tener... Es una vaina. No, no. ¿Qué apodo te tenían a ti? No, la rubia. La rubia. Siempre la rubia. Es que yo siempre he sido la rubia. Sí. La pitó a mí y quería hacerme un apodo de grajoso, ¿no? Quería ponerme de grajoso. Ah, no, y hubo eso los otros días, ya cuando salí de director de show, quería ponerme de que la veja madre área y de que yo la vi pa. Ay, no. No, no, no. Vamos a ver, a Caro Brito exigiendo respeto por parte de la mona y las demás. Perdón, de Candy Flo. Candy Flo, ahora te toca tu... Yo no soy ñoña. Lo que pasa es que cada persona es distinta. Y cada persona que hay cosas que no le gusta, que le incomoda, que le duele, hay que respetar a la demás persona. A mí no me gusta que me digan vulgaridades y tampoco me gusta que me pongan sobrenombres. Y yo quiero Candy y las demás compañeras que desde el momento de hoy se me respete eso, para yo trabajar con tranquilidad. Tu personaje te lo respeto, te admiro, tu personaje eres una showwoman, chévere te queda, pero que tu personaje no me lastime a mí ni me maltrate. Yo no soy ñoña, lo que pasa es que cada persona es distinta y cada persona que hay cosas que no le gusta, que le incomoda, que le duele, hay que respetar a la demás persona. A mí no me gusta que me digan vulgaridades y tampoco me gusta que me pongan sobrenombres. Y yo quiero Candy y las demás compañeras que desde el momento de hoy se me respete eso, para yo trabajar con tranquilidad. Tu personaje te lo respeto, te admiro, tu personaje eres una showwoman, chévere te queda, pero que tu personaje no me lastime a mí ni me maltrate. Es lo único. Yo no soy ñoña. A ella le desmontó el teatro, no a Caro, sino a Candy y Flow, hablándole del personaje. Le molesta más el apodo, el bochinche, eso, de que te vuelo y todo lo demás. Esta vaina es montada y todos hemos caído como una guanaba. Yo creo que no, mira, fácilmente quizás la pereza, porque para eso hay un grupo, supongo, en el cual, en el grupo usted habla, cuando a él no le gusta. Tú ves que en este grupo de ustedes, yo no hablo mucho, porque en verdad... No, pero es un grupo hasta pacífico, si se quiere, destruimos a la otra gente. Creo que es el grupo más pacífico en el que estoy, que es en el dolor, voy a decir. Sí, 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 tú sabes que a Caro no la han metido en el grupo de extremo a extremo. Todavía. Todavía, no se lo ha ganado. Me lo dijo mi mejor amiga de ahí de extremo. Pero mira... Jenny Blanco. Verónica Batista. No, 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 ninguna de esas. Nelfa Núñez. No lo voy a decir, amor. No lo voy a decir. Dime la verdad, la misma a Caro Brito. No, me niego. Vamos a una pausa, mi amor. ¿Dónde está Aris Leidy, mi amor? ¿Dónde está Aris Leidy? Aris Leidy está en Nueva York. ¡Ay, Dios mío! ¡Esta perra no me...